información pública del INAE y revelaba diversas áreas de oportunidad en la materia y esto fue a nivel nacional. Aquí datos relevantes que se dio fue que solamente el 54% de la población de las personas tenía un conocimiento de que existía una ley o una institución relacionada con este derecho a acceso a la información. Solamente el 3.6 había comentado que había realizado una solicitud a lo largo de su vida y el 16.1 había visitado un portal de internet o había consultado información pública oficial. En virtud de ello, a nivel nacional se da la necesidad de crear estas políticas precisamente para conocer el potencial del derecho a acceso a la información y transformar la idea. Aquí por reconocer el liderazgo del INAE quien ha promovido esta política nacional de socialización. Esta política orientada a construir una red nacional mediante la integración de redes locales, es decir, a todos los estados en los que nos convocó, con el objeto de incrementar el aprovechamiento y buscar con ello un despliegue denominado facilitadores del DAI. Específicamente el plan DAI buscó posibilitar que este derecho a acceso a la información se encuentre al alcance de todos. Fue un primer objetivo. Segundo, ampliar y diversificar la base de usuarios. Y tercero, propiciar el ejercicio estratégico del uso de la información pública para alcanzar objetivos concretos y con ello permitir que las personas puedan usar este derecho como una herramienta que puede incidir en su vida cotidiana. Aquí se trata de un esfuerzo que se promueve desde la organización y la acción colectiva, generando así liderazgo.